Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, es otra de las víctimas del supuesto crimen que ha cometido su hijo contra Edwin Arrieta en Tailandia. Y es que el actor se encuentra desolado por este trágico suceso. Presuntamente, el joven asesinó y descuartizó a su amigo, un cirujano colombiano, en ese país, y actualmente se encuentra en prisión, a la espera de que pase a disposición judicial. Respecto a esto, tanto la familia de Daniel Sancho como la del cirujano se encuentran destrozadas por lo que están viviendo en estos momentos. Hace unos días, fuimos testigos del comunicado que lanzó Rodolfo Sancho, en el que pedía disculpas a la hermana de Edwin Arrieta por el supuesto acto que cometió de su hijo. Ahora, ha sido el turno de Darlene Arrieta, quien ha respondido al actor de manera muy contundente. Hola, Darlene. ¿Cómo estáis? Soy Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho. Lamento mucho lo sucedido con tu hermano. Pienso que tuvo que haber tenido un trastorno. Disculpa, somos dos familias destruidas, lo siento. No sé qué ha podido pasar por la cabeza de Daniel. Disculpa, estamos muy confundidos con todo esto que está pasando, este fue el mensaje que transmitió Rodolfo Sancho a la hermana del cirujano. Un mensaje del que ahora el actor ha recibido respuesta por parte de Darlene Arrieta, hermana de Edwin Arrieta, quien ha concedido una entrevista para el mundo. Ha sido en dicho medio donde la colombiana ha estallado contra el hijo de Rodolfo Sancho por el presunto crimen que habría cometido contra su hermano, a quien estaba muy unida. Es una pesadilla horrible que ningún ser humano merece vivir. Pero debe ser más doloroso ser el papá de alguien que hizo algo así. Saber que su hijo es un monstruo, ha manifestado. La hermana del cirujano ha expresado su descontento con respecto a la manera en que los medios están tratando de limpiar la imagen del hijo de Rodolfo Sancho. Ese señor no solo ha desmembrado el cuerpo de Edwin, sino que también desmembró a mi familia. Y no contento con eso, está destruyendo el nombre de mi hermano, y ahora dice que nuestra familia es peligrosa, que somos unos mafiosos. Arrieta explicó que si sus padres escucharan las declaraciones del hijo de Rodolfo Sancho sobre su hermano, se mueren. No aguantan otro golpe tan fuerte. La colombiana ha reiterado en múltiples ocasiones que quiere justicia para su hermano y que no descansará hasta conseguirlo. Él no se puede defender y Daniel puede decir de él lo que quiera, por eso tenemos que defenderlo nosotros y los medios. Que se haga justicia y se haga justicia, expresó.